Música 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 A por al escenar señoras y señores Para el jurado y el público presente Eso tiene otro precio Ahí está su banda Explosión señoras y señores Juan Caporales Esta sombrecita que bonita Muchas gracias Música 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 Esta fraternidad fue fundada el 4 de octubre del 2010 A cargo de la señora Lourdes Sánchez Aguilar Ya que su persona llevaba bailando 10 años ya en Oruro Con Caporales en Oruro Con Caporales en Oruro Con Caporales en Oruro Ahora en Santa Cruz presentando Caporales en Oruro Música 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Espectacular la presentación De Caporales en Oruro Gracias Gracias Música 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 Ahí está la banda Explosión Música 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 ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas!